Descubriendo conocimientos de liderazgo, 6 citas de Brian Tracy El mundo sería un lugar mucho mejor si tuviéramos más líderes. Los líderes inspiran, generan confianza, motivan, mantienen su pasión, sobresalen en todo lo que hacen, fomentan el trabajo en equipo e impulsan resultados innovadores. Ser un líder es un rasgo inspirador e invaluable que todos deberíamos tratar de llegar a ser. Aplasta el botón me gusta para el algoritmo de YouTube. Aquí se explican 6 citas principales de liderazgo. La verdadera prueba de liderazgo es que también funciona en una crisis, Brian Tracy. Los mejores líderes se desempeñan bien en la adversidad. Su cuerpo no se paraliza en estado de shock, sino que sus sentidos se intensifican y sus acciones son estratégicas y efectivas para resolver los problemas. 2. El liderazgo empresarial requiere la capacidad de actuar rápidamente cuando se presenta la oportunidad, Brian Tracy. Para ser un emprendedor exitoso, debes tomar acciones rápidas y efectivas cuando surja la oportunidad. De lo contrario, podría perder oportunidades invaluables. 3. Los líderes nunca están satisfechos, continuamente se esfuerzan por ser mejores, Brian Tracy. Los líderes nunca están inactivos. Siempre buscan crecer y mejorar en todo lo que hacen. Los líderes no se conforman con ser buenos en algo. 4. La integridad es la cualidad de liderazgo más valiosa y respetada. Cumple siempre tu palabra. Brian Tracy. Un líder debe ser honorable y con mucha integridad. Siempre hacen lo correcto, incluso cuando nadie los mira. Para ganarse la confianza y el respeto de los demás, uno debe encarnar la integridad en todo lo que hacen. Cuando dices que harás algo o estarás en algún lugar, es seguro que lo haces. Te esfuerzas por cumplir tu palabra en todas las cosas. Tu palabra es quién eres. La gente no te seguirá a la batalla si no confía en tu palabra y competencia. Aplasta el botón me gusta para el algoritmo de YouTube. 5. Los líderes nunca usan la palabra fracaso. Consideran los reveses como experiencias de aprendizaje. Los líderes sobresalen en situaciones difíciles. Los líderes buscan crecer en las dificultades. Los líderes ven los errores y fracasos propios y de los demás como oportunidades para crecer. Los líderes reconocen los errores, pero los consideran oportunidades que pueden fomentar éxitos futuros. Los líderes mantienen la positividad en los momentos. Saben que uno puede lograr lo imposible solo si lo sueña. El éxito es el acto de construir profecías positivas y autocumplidas. Por ejemplo, si etiqueta a alguien como inteligente, serán más propensos a convertirse en ello. Así, mantén la positividad en todas tus etiquetas y perspectivas. 6. Los líderes piensan y hablan sobre las soluciones. Los seguidores piensan y hablan sobre los problemas, Brian Tracy. La marca de un líder es de optimismo. Los líderes ven el máximo potencial en los demás. Los líderes llevan a otros a ser lo mejor de sí mismos. Los líderes ayudan a otros a lograr lo imposible mediante mucha visión y creatividad. Los seguidores se centran en problemas y cuestiones, los líderes se centran en resolverlos. Los líderes se centraron en los demás. Los líderes no un seguidor. Lidera el mundo hacia la positividad, el crecimiento y el cambio. Esfuércese por hacer del mundo un lugar mejor. Ayuda a otros. Haz todo lo que puedas. Sé lo mejor de ti. Ayude a otros a ser lo mejor de sí mismos también. Lidera en todos los aspectos de tu vida. Sigue cuando necesites seguir pero sé un líder. Aplasta el botón me gusta para el algoritmo de YouTube. Por favor haz clic en me gusta, comparte, suscríbete y comenta a continuación para ayudar a respaldar este canal y ayudarme a tener éxito para poder publicar más vídeos para ti. Gracias a todos por acompañarme. Hablamos pronto sobre el próximo. Haga clic en las imágenes en pantalla para suscribirse y ver más vídeos.